A ver, mejor me voy Mejor me voy, vale A ver, vamos, compas Vale, somos un sheriff y hay que asaltar A la gente Asaltamos a cualquier día que nos encontramos y le disparamos y pum Y nos llevamos todo el dinero Toquemos igualmente, vale, cuando abra la puerta pegamos un tiro Así de sencillo Así de sencillo Espera, ¿me puedo llevar el helicóptero? A ver, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo el helicóptero, adiós Me lo llevo Ya está, ya está El helicóptero no lo tiene ¡No! Lo han quitado Vale, ahí tú, ahí tú Quita el Carlos ¡Ey tú, ey tú! ¿Cómo que lo has quitado? Yo soy, yo soy el hijo del creador Yo soy el hijo del creador Va, toma Toma Yo me lo merezco todo Yo me lo merezco, jeje Vale, hay que llevarse esto Hay que llevarse esto Vale, vamos Si pueden buggear esto, mejor Si pueden buggear esto, mejor Vale, vamos Vamos, vamos Échenlo, échenlo Échenlo, échenlo Toma, ya está Vale, vamos Ahora no pueden avanzar Toma, toma, ya está Ahí volví el Ya está Ahí tenés, ahí tenés el coche de Fede Vamos, vamos Vale, Fede va con un poco de laca, así que Fede va con un poco de laca, así que podemos molestar un poquito a Fede Toma, toma Toma, ahí te cae el camión Ahí te cae el camión, perfecto Ya está Ya está, ya está Y es que hay Vamos, montámonos aquí con Fede Vamos aquí con el compa Federico Amigos, amigas Vamos aquí Vale, ya está Ya está Tomen, tomen Tomen el coche Tomen de igual a escalera, no el coche No Vale, pobre Fede, eh El Fede está sufriendo, eh El Fede, el Fede no puede, no puede con Melanie, eh El Fede no puede conducir con Melanie Ahora hay que conducir el coche ¿Qué cuero es el coche? ¿Uno es visible o algo? Adiós, el coche de Fede Uy, uy, espera, hay que molestar a Fede, eh Fede no puede salir con Melanie Fede no puede salir con Melanie Lo tengo confirmado Fede, Fede Amor Amor Adiós, a Fede Lo hemos matado Lo hemos matado Lo hemos matado a Fede A ver, vamos a pincelar a Fede Ah, se puede enviarlo, ¿no? Se puede enviarlo, eh A ver, Fede A ver, Fede Fede, Fede A ver, Fede, ¿por qué? ¿Por qué, Fede? ¿Por qué? Se va a ir Hemos matado al pobre Fede, eh Hemos matado al pobre Fede Que están con Melanie Uy, amor Nada, Ander Ortiz Hay que molestar un poquito a Fede El Fede quiere salir con la Melanie Y no puede salir Vale Vale, aprovechen ahora Aprovechen ahora No, compas Tumé del carlo Tumé del carlo Uh Wow, wow Oh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vale, vamos Vale, vamos Hay que tumbar el coche de Fede Vamos, vamos, vamos Vamos No Vamos, compas Tumé del coche de Fede Tumé del coche de Fede Ah, ya no puedo mover Fede Ya no puedo mover Fede Ahí Toma Hazes al vehículo Toma, adiós Pum Hey Pobre Fede Hola, a ver, le voy a decir Hola, Fede ¿Qué tal estás? Fede Tu coche es muy bonito Oye Uno de montaña, eh XDD Vale, compas Molestina a Fede Fede no puede salir con Melanie Fede no puede salir con la Melanie Esa que te lo tengo claro A la piscina A la piscina A la piscina A la piscina Vamos Que se caiga el coche Y ya está Se ha atascado, eh Se ha atascado la rueda Ya voy a salirla ahí Pobre Fede Pobre Fede Ya el Fede Ya el Fede ya no aguanta más, eh El Fede ya no aguanta más, eh El Muestra Al Fede Toma Da igual el coche de Fede Supongo que es este, ¿no? Vale El coche de que, que, que Estaba en directo, estaba en directo Eh, tal vez Tal vez, tal vez Eso Eso es un sí Vale, eso es un sí Vale Eh, eh, eh Fede, Fede 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 Tranquilo Tranquilo, a ver A ver ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Melanie Melanie o los compas? O los panitas O los panitas de corazón Corazón A ver ¿Qué prefieres? ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Por favor, Fede Fede, elige bien Elige bien, Fede Elige a los panitas de corazón ¡Eh, no te vayas! ¡No te vayas! ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay un bicho raro? Tanto en bicicleta Fede, no ¿A qué eliges, Fede? Fede, ¿a qué eliges? ¿Los otros o...? ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo, eh O Marta Fede Nosotros no somos Marta Decide Decide, Fede No puede estar toda la vida así Tienes que decidir a hablar de nosotros Decídenos Nosotros somos mejores que esa... Que esa tal, eh... ¿Cómo se llama? Oye, no me acuerdo, eh Acá decís tu nombre hace el segundo Y yo ya no me acuerdo Su nombre, aquí no hay nada sobre su nombre Vale, vamos Está el Fede Pobre Fede, eh Cielos, qué macizo Melanie se llama Melanie, vale Fede, por favor Fede Melanie 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 o nosotros O nosotros Decide Decide, por favor Decide y te dejaremos en paz Alfredo Jajaja 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 Ya está, Fede Aquí ya no puedes conducir, Fede Vale Vamos Vamos Ya está Bueno, ya no puedes conducir Andá aquí Vuelen aquí ¿A quién prefieres? A Fede Nosotros Uff Uff, complicado, eh Complicado, eh Complicado 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 Jajaja 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 Valguaje Es que Fede Fede es mi Es mi amo, eh Fede es mi estrella Es mi Es mi ídolo, Fede ¿Qué? Subcionen a Fede Subcionen a Fede ¿Cómo lo has hecho para sacarme el mapa? Troleo, hermano Vale, ya está Eliga a los dos Ya está en el lado, eh Ah, mamoncita Mira Esta, Fede Te quedas aquí Te quedas aquí, Fede Hasta que no le digas, Fede Fede Nosotros Nosotros O O Esa Esa tal Me llamo Karen Para los que me conocen Muchacho Oye, y te juro ¿Cómo? No me acuerdo el nombre, eh Se lo digo Pero no me acuerdo O esa tal Melanie Melanie Melanie, a ver Ah A ver Bueno, el Fede ya está volando El Fede ya está volando Mira, un coche con escalera El primer coche con escalera No sé, tío Me parece como un flexeo raro, la verdad Fede, tío, por favor Decide, Fede Hazlo por este, por este calvo Calvo Hazlo por este amigo calvo Lo tengo en la cara que tiene el balde Hazlo por este amigo calvo Es mío No, el Fede, el Fede no aguanta, eh A ver Melani Se celebra A Melani 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 A ver Fede Fede o nosotros Fede o los compas O los compas decide Decide A ver Fede o los compas A ver, dime Que decide Melani Melani Digo, Melani No me ignores No me ignores, Melani No me ignores No volveremos a mirar ese tonto El pobre Fede Fede un wow Pensar correcto es lo que hago Vale, uy, uy, uy Uy No podemos, eh Eh, 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 eh Vamos Vamos, ponlo ¡Oh, Dios! ¡No! Me he salvado, eh No te preocupes Estarás bien